¿Qué sirve ser valiente si te llegan a la mala? No pudo ni defenderse, solo recibió las balas A ver, déjenle relato Es la historia de un chamaco que también salió del rancho queriéndose superar Le gustaban los corridos como que lo relajaban De niño siempre le vimos ese gusto por las armas A veces piscaba mota Pero se bajó una corta y abrochándose las botas dijo me voy a pelear Y así es como comenzó aquella aventura Luego varios atentados Pero terminó en la tumba Y aquí venimos los plebes del rancho Y haría el camacho viejo ¿Puro contagio? ¡Gracias!